Mi nombre es Ignacio Solano, investigador botánico. Mi objetivo es cubrir de selvas verticales las junglas de cemento en las que vivimos, poniendo plantas donde otros las quitan. Realizo expediciones a los ecosistemas más recónditos del planeta para rescatar muestras de especies que están desapareciendo e identificando las plantas nativas más adecuadas, haciendo de mis jardines verticales una extensión de su hábitat y devolviendo a las ciudades el corazón verde. En este capítulo nos dirigimos a la selva del Chocó colombiano para estudiar y recopilar material genético que nos pueda ser útil en la realización del jardín vertical más grande del mundo. Esto es Expedición Chocó. En diciembre de 2014 comenzamos el proyecto de jardinería vertical más grande del mundo. Su ubicación será la capital colombiana. Este jardín vertical contará con cerca de 4.000 metros cuadrados de superficie y más de 100.000 plantas pertenecientes a 40 especies y 25 familias diferentes. Todo un hito mundial con un sofisticadísimo sistema de riego y una enorme planificación de ingeniería. La intención de este gran proyecto y la apuesta por nuestra parte es que esta elaborada construcción de jardinería vertical aporte beneficios ambientales, estéticos y arquitectónicos para que se vuelva una auténtica reserva de flora nativa colombiana. Con el fin de lograr nuestro objetivo, partimos desde nuestras oficinas en Alicante rumbo a Bogotá. Desde Bogotá viajamos a Medellín y tras unas horas de espera subimos a un diminuto avión que nos llevará a Bahía Solán, nuestra ruta de entrada a la selva del Chocó, donde no hay carreteras y el único medio de acceso es por el aire. A nuestra llegada nos reciben las fuerzas militares del Estado que controla la zona, ya que hasta hace unos pocos años era un lugar inaccesible para los civiles debido a los conflictos armados internos, lo que hace de esta selva un lugar inhóspito y poco explorado por el hombre. Tras unos días de convivencia con los vecinos de Bahía Solano, realizamos los últimos preparativos antes de perder contacto con la civilización. Compramos materiales, víveres, otras cosas necesarias y comprobamos nuestro equipo, puesto que una vez internados en la selva, solo dispondremos de aquello que vaya con nosotros. Con todo listo, nos dispondremos a realizar el último viaje que nos dejará en el límite del mundo natural. Tendremos que viajar en lancha aproximadamente una hora para después tomar otro transporte acuático, que se encuentra a un día más de camino y unas cuantas horas a pie por la playa para llegar a la entrada de la selva en la estación biológica Tortuguero. Ahí pasaremos varios días aclimatándonos a las duras condiciones, antes de internarnos en territorio inexplorado. ¡Suscríbete al canal!